La vida moderna con David Broncano A pijo sacao Seguimos en la vida moderna con A pijo sacao La sección que va a pijo sacao Muchas gracias, estamos aquí a tope con eso Para los que aún no conozcan el tema La filosofía de A pijo sacao La filosofía de A pijo sacao es que vamos Es una expresión de mi pueblo que indica eso, que vas sin conocimiento Que vas a, bueno, pues aquí está esto Entonces, leemos Noticias directamente de las que vienen de agencias Aquí a la aplicación de la SER, minuto a minuto Y comentamos así tal cual Sin reflexión previa Y de vez en cuando Ignatius hace alguna ja, ja, ja Jao, jao, jao Claro, porque te pega perfectamente Y que bien rima, la pijo sacao con a jao, jao, jao Yo me voy a concentrar en eso Vosotros hablad si queréis Entra fresquísimo Vale, vamos a ver, tenemos noticias de las 2 y 53 Leemos de verdad, la primera que sale sin filtro Esa rega Así nos va Caso Gürtel El PPCV expulsa a la alcaldesa de Novelda Procesada en una pieza de Gürtel El PPCV Será el Partido Popular Valenciano Unión Valenciana Expulsa a la alcaldesa de Novelda Que bueno, por la alcaldesa de Novelda Es una alcaldesa, efectivamente Era Era, era Bueno, a lo mejor la expulsa, pero sigue siendo alcaldesa Eso no lo sabemos Igual sigue ahí Eso es como cuando tu padre te echaba de casa de joven Y tú no te ibas Es verdad, ¿eh? Este de casa, no me voy Pues aquí me quedo Igual la alcaldesa de Novelda se ha encerrado ahí Igual, yo si fuera ella, vamos Me hacía fuerte en el despacho No me sacan de ahí, pero... Acampada Novelda Acampada Novelda Atranca la puerta y bueno, pues aquí me la ten todas Exactamente Tengo paciencia, un sueldo y una tienda de carlón, pues oye Que venga Rajoy Y ve, oye También está... Claro, es que si cada uno que esté en la Gürtel le echan En qué queda la estructura del Estado Nada, básicamente quedaría el rey y vete tú a saber Y vete tú a saber Hombre, el nuevo todavía... No, no ha dado tiempo igual El nuevo aguanta Vale, dice aquí Un saludo de todas maneras para toda la gente de Novelda Que ahora mismo tienen una alcaldesa loca encerrada Desde aquí nuestra solidaridad y nuestro afecto, claro Que no la representa para nada La SER con Novelda Vale, 1254 Fútbol, Alcorcón Bien Fútbol, Alcorcón A tope, ¿no? Ya empieza bien, sí Por fin Ojo que ya ha empezado bien Pues es un oxímoron Es un oxímoron, sí El Alcorcón, y ya verás El Alcorcón resume en un once de leyenda Sus 44 años de existencia Venga, hombre Joder A mí esa leyenda no me ha llegado todavía, ¿eh? Y mira que me gusta el fútbol, pero no... No has ido a hablar del magnífico Alcorcón No, ese once de los ochenta Bueno La quinta de la limoche, ¿qué tal? La quinta de la limoche Claro Un once de leyenda Con Paco Martín Paco Martín, Antonio Gómez Un concejal Sí Uno Un nigeriano que vino a recoger la fresa Y se quedó en el 95 también Y le pusieron ahí de central porque era muy voluminoso Y negro, que eso siempre asusta Eso asustaba en segunda B, claro Bueno, pues un once de leyenda Bueno, el once de leyenda Yo creo que si a cualquiera de nuestro público ahora le decimos Por favor, recítanos el once del Alcorcón de memoria El famoso Sabríais perfectamente, ¿verdad? Eso es ¿Y Nati, tú, el Alcorcón? Chusso Jones Chusso Jones Chusso Jones No puedes meter a Chusso Jones en todo Chusso Jones no puede entrar a todo No, es verdad Vale Es imposible de recordar ese once Realmente Vale Se ha quedado, bueno, la leyenda se ha quedado en... Bueno, historieta Sí, en historieta La anécdota En vez de la leyenda La anécdota del once del Alcorcón Dice, 1254 Es que pone muchas como siglas Nav Guión Autovía Camino Ajá Ese es un rapero, seguro Que el nombre es rapero Nav Autovía Camino Dice Rajoy asegura que las infraestructuras son clave para la competitividad Ahí no ha arriesgado Ahí no ha arriesgado Son clave para la competitividad Como canción rapera Como título de canción Como hit Uf, a ver cómo rimas eso A ver cómo mete el flow ahí Porque las infraestructuras, por aclarar Las infraestructuras son La purria, ¿no? O sea, todo el coñazo Hombre, a mí me gustan mucho ¿Te gustan? Yo soy muy de infraestructura ¿Qué infraestructura te gusta a ti? Estos palabras que ponen Megastructuras locas Megastructuras Ahí estoy yo viendo Superestructuras Superestructuras locas de puentes muy locos Yo siempre he pensado lo que me daría hacer un programa Que fuese igual que Superestructuras Que lo habéis visto, ¿no? Que es todo eso Pues puentes Puentes colgantes Rotondas loquísimas Claro Yo siempre me he imaginado un programa Que fuese estructuras reguleras Y que sea todo Hoy, aceras Hoy, esquinas Una ventana Claro Maceteros Vale Vale, tenemos Semana Santa, emergencias Cuidado El 112 gestiona hasta 3.862 incidencias En los primeros días de Semana Santa Si es que vais como locos Con los pasos Con los pasos Y vais Yo no quiero saber ¿Crees que son los cofrades? Hombre, por favor Esos que van debajo No quieras saber lo que se mueve ahí debajo Que esos empiezan muy bien Empiezan muy bien Empiezan al ritmo Siempre empiezan al ritmo Pero la procesión va avanzando Y eso ya llega el momento Que la virgen va toloca ¿Por qué? Porque los de abajo van muy locos Pero incluso O sea, quiero decir Que a día de hoy Todavía Semana Santa Semana Santa Están casi en los previos ¿No? Claro Si ya hay 3.000 incidencias 3.000 incidencias Solo el lunes Igual hay gente que se ha inflado torrijas Ya Igual hay gente que está calentando demasiado fuerte Claro ¿Cómo se celebra la...? ¿Tú vas a ir en Semana Santa ahora a Canarias? No Allí es... No hay mucha tradición, ¿no? No, sí, sí, sí Hay tradición Bueno, allí llegó la religión en su día Para quedarse, ¿no? Claro Y estábamos muy a tope Desde, no sé 500 años después de la conquista Todavía estamos ahí De verdad Muy evangelizados Y... Sí, sí De verdad No, ni lo creerías ¿Estáis siguiendo las enseñanzas de nuestro señor? Las iglesias siguen en pie No habéis volcado nada No, no, no Es que nos metisteis eso Y lo llevamos en la sangre Vale Dice 12.57 Ojo a esta, ¿eh? CLM Caja rural Ya me gusta, ¿eh? Ya empieza bien Porque ya yo tenía una gorra Eso es Dice Caja rural Castilla Ojo, esto es de traca, ¿eh? Caja rural Castilla-La Mancha Financiará proyectos para jóvenes de Ávila Pero vamos a ver Para los que están de Erasmus, claro Los abulenses que están de Erasmus en Ciudad Real Oye Si queréis montar aquí un... ¿Cómo podés hacer eso? Una cumbre entre el representante de Ávila Y el de Castilla-La Mancha Una cumbre por todo lo alto Me he encontrado con mi homólogo, Manchejo Estamos un poco locos, amigos Vale, tenemos una última Cat Tiempo Viento Estos son los datos en bruto, ¿no? Es perfecto Es perfecto para... En cada redacción tienen que elaborar con eso una noticia Claro Es perfecto para cerrar lo que hemos empezado al principio Se cierra el círculo Eso es El círculo mágico de la radio, Broncano Empezaste hablando del tiempo Y vas a acabar hablando del tiempo Eso es Alerta por fuertes vientos en el norte Alerta por fuertes tiempos en el norte y en el Cantábrico Para que luego digan que hablar por hablar y tal Esto está muy currado, amigos Eso es Esto es A pijos, aplausos Muchas gracias, chicos Aplausos Aplausos Aplausos